Vale, perfecto. Bueno, pues yo he preparado, porque este tema es infinito, ¿no? Pero lo he preparado como un resumillo y muy enfocado a la estancia, ¿no? Porque podemos hablar de la estancia. Y luego también vamos a hablar en general de qué puede ocurrir, ¿no? Qué le puede ocurrir al bebé y por qué y cómo se puede solucionar eso, ¿vale? En el momento que queráis me paráis, porque yo es que como no os veo, ¿vale? En el momento que queráis me vais preguntando, me vais diciendo. ¿Se oye pili, pili? Ay, qué pena, no vea a nadie, ¿eh? Sí, yo estoy aquí contigo, aunque tú no me veas, yo estoy contigo. Vale, espérate que vamos a... Venga, ahora sí. Bueno, mira, la primera imagen que os he puesto es muy yo, porque aunque nosotras nos encantaría que ojalá todos los bebés del mundo pudieran recibir tetas, ¿no? No siempre las circunstancias son las mejores, no siempre salen las cosas como uno le gustaría, ¿no? Y hay muchísima gente sufriendo cada vez que le da un baby a su bebé. Entonces, hagamos lo que hagamos. Al final yo siempre digo que lo importante, hagamos lo que hagamos y pase lo que pase. Que lo importante es el amor que le damos nosotros a nuestros niños, ¿no? Y el momento contacto y el momento apego que tenemos con ellos mientras que lo alimentamos. Entonces, la mayoría de las mujeres cuando... Bueno, y sobre todo las de antes, ¿no? Que dicen, a mí es que se me fue la teta a los tres meses, yo es que no tenía leche al mes y medio, o yo es que... Se escucha mucho eso, sobre todo en las crisis de lactancia. Y, bueno, las crisis de crecimiento. Y muchas veces son eso que el bebé pues agita, está más nervioso, no lo entendemos. Y, claro, mucha gente ahí deja el pecho. Otra gente tiene problemas desde el nacimiento en el agarre, por ejemplo, y creen que todo va bien, pero ese tipo de cosas tienen solución. Entonces, fijarse que yo he remarcado la palabra casi siempre, que casi siempre el problema de la lactancia es un problema de agarre del bebé. Ya sea, ahora vamos a ver los diferentes motivos, ¿no? Pero es un problema del bebé a nivel craneal, hay tensiones, a nivel de la lengua. Entonces, si todo eso se libera y se suelta, y luego se aprenden bien las posturas, que para eso está, ¿no? La figura de la asesora de lactancia. Se aprenden bien las posturas, la matrona te acompaña, te va explicando. Pues una mamá que se siente acompañada y apoyada también por su entorno familiar, por su pareja, al final puede conseguir que el pecho vaya adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es lo que puede ocurrir. Y ante todo, estas dos palabras, ¿no? Que hay mucha guerra tonta entre mujeres desde hace miles de años y veo súper importante que de unas a otras nos respetemos y que nos acompañemos. Y que me encantáis vosotras, que yo siempre lo digo cuando os veo, porque es que tenéis un grupo de lactancia que yo lo veo ejemplo a nivel mundial, porque eso hay unas máquinas. Y, bueno, yo qué os voy a decir. Sí, porque me encanta el rollo que tenía entre vosotras, ¿no? De acompañarse, de darse cariño, de apoyarse, de todas las cosas que lleváis a cabo. Y para mí eso es el éxito en la maternidad en general. O sea, que es súper importante que estemos unas con otras. Porque las mujeres cuando... ¿Qué? ¿Me oyes? Y que quería hacer aquí un apunte. Dime. En eso que has dicho, que yo lo que digo es que las madres nos queremos guerra, las madres lo que queremos es que nos dejen criar en paz y tranquilas. Como no tenemos suficiente con lo que tenemos. Eso es lo que se inventa la publicidad, que la industria alimentaria de la farmacéutica es lo que nos da más caña para echarnos a pelear. Las madres que a mí qué más me da. Yo lo que quiero es ser feliz, estar con mi bebé. Y somos, como digo yo, no somos enemigas, somos hermanas. Tenemos que apoyarnos una a la otra y punto. Y ya basta ya de verdad de tanta... Que dice la antigua... Todas somos madres. Aquí no hay madres mejores ni madres peores. Todas somos madres que es el trabajo más difícil del mundo. ¡Ea! ¡Ay, Abil! Bé, ya. O vamos al lío, ¿no? Entonces, os voy a poner... Vamos a hablar de la instancia primero, ¿vale? Y luego ya hablamos un poco de todo. ¿Os parece bien así? ¿Sí? ¿Qué no te veo? Sí, sí. Es que como me quito el micro y me lo pongo, me cuesta... Ay, perdón, perdón, perdón. Bueno, cuando hay un problema, vamos a ver, imaginarse, ¿no? Vuestro bebé nace, queréis darle pecho, pero algo no va bien, ¿no? O no se agarra bien, o no saca suficiente leche, o no sube la leche, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a hablar, os he separado muy claramente unos cuantos de puntos que son como muy determinantes para la vida de un bebé y para que vaya bien la lactancia, ¿vale? Si veis estas imágenes que son de enfoque meningio, que es una técnica de fisio, que es una pasada, que si algún fisio está escuchando esto, por favor, que se forme en esta técnica porque te cambia la vida y le cambia la vida a todo el que toca. Los bebés, cuando están dentro de nosotras, depende de la postura que tengan, pues van creando una serie de tensiones en el cuerpo. Esas tensiones son, pues, derivadas, por ejemplo, como veis la primera imagen, de ese bebé que tiene la cabeza totalmente encajada en la pelvis de la mamá. A veces ocurre eso, pero a veces, por ejemplo, el bebé está de nalgas y está sentado ahí, y lo que está en esa tensión son las caderas. Imaginarse que la pelvis es como un lavabo y la cabeza del bebé es como un globo de agua. En mitad del lavabo está el desagüe, ¿no? Si yo pongo un globo de agua en el lavabo, una parte del globito de agua va a ser como un entrante hacia el desagüe. Pues, ese tironcito, digamos, que sufre el globo de agua lo sufre el cráneo de los bebés o las nalgas si está colocado, por ejemplo, sentado. Y eso lo llamamos el tirón primario. Ese tirón crea como un refuerzo en las aponeurosis del cerebro, que son como unas membranitas, ¿vale? Me trae un cráneo. ¿Se ve bien en la imagen? Bueno, más o menos. Es que se me desagüe. ¿Qué? No te oigo bien, guapi. Bueno, el cráneo, ¿vale? Imaginarse, por aquí fuera, esto todo va envuelto de membranita, pero por dentro también. Hay 3 membranas, que son las meninges, y justo debajo de esas membranitas va el cerebro. Esas membranitas sirven para protegernos. Se ponen duras como una especie de coraza. Cuando sufrimos, por ejemplo, un golpe o tenemos un accidente, nos vamos a caer, se ponen duras para proteger el cerebro. Y cuando estamos relajados, esas membranas están de forma, como si fueran el globito de agua, muy relajadas, y están como bombeando. Porque ahí dentro, entre esas membranas, está el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un depurado de la sangre, que nace desde el centro del cerebro como una fuente, va llenando todo el cerebro, nutriéndolo y apoyando a su funcionamiento. Y va drenando también la médula. Y luego se va reabsorbiendo el líquido por aquí. Entonces, por ejemplo, imaginarse un bebé que ha estado encajado, no sé si se ve bien, pero imaginarse que este puzzle, pues, tenga un hueso montado sobre otro. Pues, simplemente, con que esté apretado aquí este nervio, ya va a determinar que todos los líquidos del cuerpo y todas las fasias del cuerpo tengan tensión, por ejemplo. Entonces, ese niño probablemente tendrá una escoliosis, que es una desviación de la columna, o, por ejemplo, tendrá más problemas a nivel inmunitario, porque no le drenan bien los líquidos, no se limpia bien el cerebro. Entonces, es súper importante que esas tensiones, digamos, estén lo menos de esas posibles, o sea, que estén en armonía. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, liberamos los físios, las tensiones de la vida intrauterina. Hay tensiones físicas, como esto que veis en la postura, o sea, simplemente del peso del bebé dejado de caer, en una zona, imaginarse, por ejemplo, un embarazo gemelar, o cuando hay dos o tres bebés, las posturas que van cogiendo, muchos bebés tienen la cabeza deformada por eso. Entonces, esa es una parte, la física, pero luego está la parte emocional. Y ahora voy a hacer un inciso, porque aquí no quiero hablar ni de culpa, ni de que hay que ver, ni que mala suerte, y ahora qué hago yo, porque mucha gente ahora se ha puesto de moda decir que las madres le pasan el estrés a los bebés, que las madres son las culpables de que el bebé esté nervioso, porque pasó un mal rato, no sé cuánto, porque lloraba mucho. El bebé, cuando está dentro de nosotras, vive a través de nosotras. Entonces, todo lo que nosotras sentimos, pues si sentimos pena, alegría, tristeza, o sea, perdón, enfado, agobio, placer, todo eso a nivel hormonal va a llegar a nuestro bebé. Y luego a nivel también tensional, porque nuestro cuerpo reacciona ante las emociones. Cuando yo tengo miedo, me encojo, todo mi cuerpo se encoge y cuando estoy, por ejemplo, abierta al amor, mi cuerpo se expande. Entonces, que sería maravilloso en un mundo ideal que todas las madres del mundo, todas las mamás embarazadas estuvieran súper mega happy, cuidadas, protegidas por su entorno, sin preocupaciones. Pues claro, pero es que la vida real no es eso. Y entonces cuando un bebé, imaginarse que todo le crea un mundo Disney y Jupilandia, que ahora de repente el bebé, cuando sea mayor, va al mundo real. La vida real tiene muchas emociones, tiene muchos altibajos, tiene muchas vivencias, y lo bonito es enseñarle a los hijos todo, a vivir todo, a transitar todo. Entonces, si algún día estás triste, estás enfadado, estás agobiado, te hincha de llorar embarazada, que no te preocupes, que lo que le estás enseñando a tu hijo es a vivir la vida, a sentir las emociones. Que sería súper guay que aprendieras a gestionar tus emociones, bueno, a gestionar, a vivirlas y a transitarlas. Que sería súper guay que si tienes un problema psicológico, familiar o lo que sea, intentaras resolverlo. Eso sí. Pero que aquí de culpas y de latigazo, por favor, que nada más de la china, ¿vale? ¿Cómo repercuten esas tensiones emocionales en el bebé? Pues a nivel físico también, porque, por ejemplo, el suelo pélvico se tensa muchísimo con nuestra, por ejemplo, cuando estamos en tensión, cuando estamos en alerta, cuando tenemos miedo. Entonces, no es lo mismo una pelvis que esté relajada, que me caiga aquí mi pelvis, ¿vale? No es lo mismo. Esto es más o menos tamaño real. Pues no es lo mismo que todos estos musculitos estén relajados, que hay que estén tensos, tanto para nacer el bebé como para estar aquí apoyado, ¿no? No es lo mismo una mamá, por ejemplo, que esté todo el día, que tenga mucha ansiedad, porque tenga muchos problemas, a una mamá que esté totalmente relajada. No es lo mismo. Entonces, deberíamos de crear sociedades en las que las mamás y los bebés se protegieran. Pero no solo en el embarazo, sino en sus primeros años de vida. Protegerse, pero no en el sentido patológico, de que son tontitas y no, sino en el sentido de, jolín, es que estamos creando un ser humano. Entonces, eso debería de ser algo tan sagrado que, socialmente, políticamente, o sea, legislativamente debería de existir un sostén y un apoyo a esas vidas, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de parecer. Y los humanos estaríamos mucho mejor de aquí, de cuerpo y de todo. Pero, bueno, se lo dejo ahí. ¿Vale? ¿Se ha entendido bien? Porque es un tema un poco ahí... Yo creo que sí, María. Sí. Bien. Si en algún momento queréis parar, ¿vale? Creo que alguien tenía la mano levantada, pero la verdad, no lo sé. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? No, no, no era una duda. Es que sí, yo como oficio quería reforzar un poco lo que ha dicho María sobre este tipo de técnicas. Francamente, es verdad que te cambian la vida. Es que son muy diferentes. Yo todavía me sorprendo cuando muchas veces trato a un bebé con ciertas tensiones y luego en la siguiente sesión lo valoras y dices, madre mía, si no es la misma cabeza que ha venido. De verdad, esto es con mis manos. La verdad es que, de verdad, animo a la gente al oficio que se formen en este tipo de técnicas porque hacemos mucho bien con nuestras manos en estos bebés. Qué gracia, bonita. Es verdad, es que somos, mira, yo digo que nosotros somos como el canal, ¿no? Como el canal que apoya a su cuerpo para que haga lo que tiene que hacer. Al final, la mano es el apoyo, es el fulcro para que el sistema, para que su cuerpo haga lo que tiene que hacer. A veces es que la vida es un poquito jodida y tenemos muchas tensiones todos, las mamás, los bebés y todo. Así que, gracias, guapi. No te veo la cara. Ay, bueno. Es que tú ya no nos ves. Vaya, vaya. A mí me gusta más esto de verme tocarnos, ¿eh, Pili? Pero bueno, esto también es muy bonito. Venga, pues seguimos, ¿no? Vamos a hablar del nacimiento. El nacimiento, creo que he puesto aquí varias imágenes, sí. Mira, si alguien le ha visto la cabeza como la de la imagen de la derecha a su bebé, por favor, por favor, por favor, que lo lleve al juicio, ¿vale? Porque aunque os digan siempre en paritorio, no pasa nada, eso se le corrige, no hay problema. Sí, el cuerpo cuando nosotros nacemos, pues hace una serie de movimientos, esas membranitas se ponen duritas para proteger al cerebro y que no le falte riego sanguíneo en ningún momento. Pero cuando una cabeza nace así y se tira así un ratito, es porque había tensiones graciosas, como yo le di. Entonces, mira, vamos a ver. Esta imagen no se ve muy clara, pero básicamente explicar muy resumido que todo este puzzle, ¿no? Todo este puzzle, pues se tiene que desarmar. Cuando vamos a nacer, los huesecitos del cráneo se montan unos sobre otros, se pliegan, se repliegan y las membranitas que van debajo se ponen muy duras y ese movimiento, ese apretarse la cabeza es súper importante. Es como una especie de trauma necesario que activa las membranas, las aponurosis, las fascias y las meninges para que todo el cuerpo se prepare para la vida exterior. Pensad que dentro del útero el bebé está protegidísimo, con su liquidito está flotando en agua, luego tiene su membranita, su saco, su útero, está muy protegido luego por toda la mamá. Entonces, si se cayera la mamá o pasara algo, hay muchos sistemas que protegen al bebé. Pero cuando el bebé salga afuera, se tiene que preparar para la gravedad, por si se cae o si le pasa algo. Entonces, esas que nos protegen son las fascias, que es un envoltor, un traje que envuelve todo el cuerpo y ese apretarse del cerebro, esa compresión es súper necesaria, para activar el tono de esa fascia para que sean como una coracita que nos proteja luego cuando salimos al exterior. Eso ocurre a nivel craneal y cuando luego sale ya el cráneo, imaginarse si los huesos están así montados uno sobre otro, cuando sale el cráneo tiene que hacer y colocarse, ¿vale? Todo en su sitio. Eso ocurre también a nivel del cuello y luego el bebé también se lleva un gran estrujón a nivel pulmonar, a nivel del pecho, que viene muy bien para la activación de la respiración posterior que tiene que ocurrir. Y viene muy bien también para adrenar las secreciones que hay en los pulmones. Y luego el empuje que se lleva al salir por la, o sea, en el intestino, en la barriga, le ayuda mucho a vaciar el meconio y a limpiar el intestino y activarlo para funcionar, para comer. Entonces, ese trauma, esa zona tan estrecha por la que pasa el bebé, es súper necesario. Fijarse la controversia de la vida, ¿no? Algo que aparentemente te hace estar incómodo, al final te hace, te prepara para la vida, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Pues si el bebé en un parto ha sido complicado por lo que sea, ha estado mucho tiempo ahí encajado, pues las membranas de abajo están duras protegiendo. Pero a veces ha sido tantísima la tensión, que hay a veces que al salir fuera, pues no se pueden colocar, no se pueden llegar a relajar totalmente. Y ahí es cuando ya empieza, pues a lo mejor le ve una zona plana, a lo mejor le ve un hematoma en una zona de la cabeza, una manchita roja que sale por aquí detrás, que dicen que es normal y eso no es normal, eso es de la hiperextensión del cuello que había en el nacimiento. Entonces, toda esa serie de cosillas, pues podemos verla, mirá, os he puesto aquí unas cuantas de imágenes. La imagen que voy a poner ahora es un poquito gore, ¿vale? La que no quiera que no mire. Mirá, por ejemplo, cuando una cosa se complica, ¿no? La primera imagen arriba a la izquierda que se ve como, por ejemplo, un force comprime, entre comillas, ¿no? La masa cerebral. Pues eso es un traumatismo. Bendito sea cuando hace falta. Bendito sea la ventosa cuando hace falta. Pero fijarse, ¿no? La compresión que se llevan esos huesos, esas membranas y ese cerebro. A veces esta cabecita que ve arriba a la derecha se queda así muchísimo tiempo, no solo dos días. Y las mamás y los papás casi siempre ven a su bebé los más bonitos del mundo y muchos, muchos no se dan cuenta de que tienen la cabeza así. Pero, por favor, que si se lo notáis que el bebé tiene tensión y que eso no se corrige solo. Eso se va armonizando poco a poco, pero que no se llega a corregir del todo solo, ¿vale? Luego, por ejemplo, maniobras como la de Cristela, la de que se te supe en la barriga para ayudarte, que está muy desaconsejada y prohibida por la Organización Mundial de la Salud. Lo he puesto en modo viñeta con mi caja abajo a la izquierda, ¿no? Vamos a ver. Yo siempre digo aquí en la consulta, si este puño no cabe por este espacio, por más que la apriete, no va a caber. A lo mejor tienes que mover el espacio para que el bebé vaya cabiendo por esa zona, ¿no? Cuando damos a luz en postura de toda la vida, ¿no? La litotomía, que es, por ejemplo, la que hay a la derecha de la imagen, cuando damos a luz en esa postura, pues la pelvis no está muy en condiciones para que el bebé salva. No sé si habéis visto las imágenes en las que el hueso sacro, cuando el bebé entra aquí, el hueso sacro se tiene que ir hacia atrás, se tiene que levantar para que la cabeza quepa en este espacio. Entonces, si tú estás con el culete apoyado, es muy difícil que eso ocurra. Y entonces dicen, ay, es que el bebé no baja, ay, es que el bebé baja, pero se sube. Muchas veces es la postura que tiene la mamá. No es lo mismo escurrirse por un tobogán en esta dirección, con el bebé, con la fuerza de la gravedad a favor, que tener que hacer esto, encontrarte el cosis aquí y el sacro, porque esto no se puede abrir bien, y tener que girar la cabeza con estos huesecitos ahí bloqueados. Por eso, la libertad de la mamá a la hora de la dilatación y del expulsivo, la libertad de movimiento, es fundamental. Que la mamá vaya sintiendo su cuerpo y se vaya colocando como su cuerpo le vaya pidiendo. Incluso que se vaya moviendo y que vaya, porque cuando tú estás conectada con tu bebé y tú sientes tu útero y tú sientes tu pelvis y tú tienes muy buena percepción de esa zona, tú vas sintiendo como todo eso se va moviendo. Es como un baile perfecto, una sincronía súper perfecta, en la que la cabeza del bebé y la pelvis de la mamá y los músculos de la mamá van trabajando hasta que el bebé sale. Hay reflejos que hacen que el bebé salga solo. O sea, el útero lo empuja. Muchas veces no es necesario ni empujar por la barriga. Entonces, yo creo que todos los profesionales de la salud aquí tenemos que hacernos un poquito de... No de autocrítica, sino de... Bueno, sí, autocrítica positiva o de reflexión personal de cómo estamos facilitando o acompañando estos procesos de nacimiento. Si estamos creando espacios de amor, espacios de escucha, de tranquilidad. Porque yo siempre digo que el parto es como echar un kiki. El parto es como tener relaciones sexuales a nivel hormonal es exactamente igual. Entonces, si creamos ambientes en los que hay estrés, en los que la madre se siente muy observada, muy toqueteada, en el que tengo un monitor pitando que me puede estar preocupando, eso no favorece en nada la subida de la oxitocina, no favorece en nada que se me relaje mi cuerpo para que se pueda abrir. Y eso no favorece en nada la vida de nuestro bebé, ¿no? Porque el bebé también está sintiendo toda esa cascada hormonal y toda esa tensión corporal que no está facilitando las cosas. ¿Hasta aquí viene? A ver. Vale, esta imagen la he puesto para que veáis las membranitas del cerebro y fijarse. Abajo a la izquierda tenéis una imagen en la que aparece la fontanela abierta, ¿no? La unión entre los huesos no está cerrada totalmente para este tipo de movimiento del que yo estaba hablando, ¿no? De que se monta un hueso sobre otro. Entonces, una cosa que quería decir aquí es que no os preocupéis tanto por eso de que se cierre la fontanela. Que ahora mucha gente dice ay, es que me han mandado la vitamina D para que se le cierre rápido el cráneo, no sé qué, no sé cuánto. Mira, el cuerpo tiene su motivo y cuando el cuerpo no cierra una cosa a lo mejor porque necesita todavía movimiento y porque necesita ajustar cosas. Entonces, los ritmos naturales son los mejores, ¿vale? Los ritmos naturales. No hay que acelerar tanto las cosas. Y luego, la segunda imagen que tenéis abajo, a la izquierda, podéis ver eso, ¿no? Como hay varias envolturitas, es como una especie de membranita para la que no se lo haya imaginado, ¿vale? Bueno, ah, una cosa importante. A la derecha, os he puesto dos maniobras que se suelen hacer y yo sé que se hacen con toda la buena intención del mundo porque se hacen porque se cree que ayuda, ¿no? Porque se cree que es necesario acelerar la cosa o no sé, porque en el momento, claro, estar en un parto no es lo mismo que estar aquí en mi consulta, ¿no? Que es algo más intenso a nivel emocional. Hay más riesgo vida o muerte también para el bebé. Entonces, tirar de la cabeza del bebé les lesiona, ¿sí o sí? Tirar de la cabeza de un bebé y tirar y girar ya ni te cuento. Esas membranas de las que hemos hablado ante un tirón, imaginarse, ¿no? El tirón de una cabeza de un niño. Se tienen que proteger para que no se les parta la médula o no se hagan daño. Entonces, muchas veces el cuerpo crea ahí una tensión facial y muscular tan fuerte que luego vemos que los niños recién nacidos levantan la cabeza y hacen así, ¿no? Y se arquean para mirarlo todo. Y los papás y las mamás se ponen súper contentos porque dicen, ay, que mi niño levanta la cabeza que está súper espabilado y muchos sanitarios dicen, sí, es que los niños de hoy en día nacen muy espabilados. Eso es una lesión. Un niño cuando nace no debe de mantener ya la cabeza arriba como si tuviera tres meses. Un niño cuando nace está flojito y flojito y tiene movimientos reactivos del cuello para ir escalando, buscando la teta de su mami, para ir mirándola, para ir oliéndola, pero un niño, bueno, para comer, pero un niño cuando nace no levanta la cabeza así, ¿vale? Entonces, si lo hace también es un signo, es una bandera roja de que tienes que ir al fisio porque eso te va a dar problemas en la estancia, sí o sí, te va a dar problemas digestivos, sí o sí, porque se atrapa el nervio vago y te va a dar problemas incluso de intolerancia alimentaria, te va a dar problemas incluso de autoinmunidades, de problemas, por ejemplo, de titis, de repetición, un montón de cosas. Así que, por favor, ¿vale? Si veis que ha pasado esto en el nacimiento de vuestro hijo, que han tirado de su cabeza o la han girado, tenga la edad que tenga, llévalo que se soluciona, ¿vale? Y luego otras técnicas que hay de meter la mano dentro de la mamá, girar al bebé, todo eso, todo eso que se hace por la fuerza, digamos, o por ejemplo la cristela, ¿no? Que te empuja en la barriga, todo eso lesiona, lesiona al bebé, lo lesiona, o sea, le crea una tensión en el cuerpo. Así que, por favor, lo más bonito que sería, porque mucha gente me dice, muchos sanitarios, muchas maternas me dicen, María, pero es que las mamás vienen directamente en plan, ponme la epidura, que yo no quiero hacer nada, que no quiero sentir nada, que no quiero moverme, que no quiero, y es verdad que siempre le echamos la culpa a los sanitarios de todo, ¿no? Y es verdad que mucha gente ya, hoy en día, las mujeres por desgracia nos hemos desconectado tanto de nuestra naturaleza, de nuestro instinto, que nos creemos que no sabemos parir, que nos creemos que vamos a morir, esto tiene mucho que ver ya con lo que hemos visto en la cultura, en, bueno, ¿no? En la sociedad en general, pero que nuestro cuerpo sabe parir, igual que sabe hacer pipí, o igual que sabe hacer la digestión, igual que sabe respirar, entonces, esto es un llamamiento para que confíéis en vuestro cuerpo, porque el cuerpo el día del parto va a darle la bienvenida, o sea, nosotros el día del nacimiento de vuestro bebé es una fiesta, vamos a recibirle con todo el amor del mundo, acogerle, a que, a que su tránsito, a que ese primer gran cambio que tiene que hacer desde la protección absoluta y el cuidado de su mamá al mundo exterior, que sea lo más suave, lo más amoroso, lo más tranquilo, y lo más respetado posible. Si un bebé nace a su ritmo, a nivel psicológico y a nivel físico, va a ser una persona mucho más sana. Si un bebé y una mamá se sienten acompañados, respetados, sostenidos, y amados, todo cambia. Muchas mujeres están traumatizadas y no lo saben desde el día que nacieron su hijo por las barbaridades que se le han hecho o se le han dicho o por las barbaridades o por no sentirse por solo acompañada por su familia o criticada o juzgada o el tema de la teta pasa un montón. Entonces, bueno, seríamos una humanidad totalmente diferente si lográramos sostener estos procesos tan bonitos con escucha, con cariño y respetando los ritmos naturales y confiando en el cuerpo. El cuerpo sabe abrirse. O sea, nosotros somos el canal hacia la vida. Abrir no, es relajarse, es abrirse, es disfrutar para que el bebé, para hacerle la cosa fácil al bebé para que pueda salir. Hasta aquí bien, Pili, se escucha todo bien. Bueno, alguna cómpi, la que quiera que me lo vaya diciendo, ¿vale? Está todo bien. Guay. Luego, otra cosita de las últimas que os digo, cuando, por ejemplo, un bebé neonato ha estado, no sé, ha nacido antes del tiempo o ha tenido algún problema y ya no haya estado en incubadora o separado de sus papás, aunque hayan ido a verlo y le hayan hecho piel con piel y todo eso, ahí siempre, por favor, al físico, porque ahí si hay tensiones ya físicas y emocionales fuertes. Y, por ejemplo, si ha habido vueltas de cordón también, porque eso influye en la lactancia para reventar. Eso, la vuelta de cordón la lengua tiene forma de L, se engancha aquí a nivel del hioide y que es un huesecito que hay ahí. Entonces, cuando tengo vuelta de cordón lo que ocurre es esto, que el hioide se mete hacia adentro y, aparte de que influye en el patrón respiratorio, el bebé no puede abrir bien la boca y no puede sacar bien la lengua ni moverla para comer. Entonces, muchas veces no es un frenillo limitante, pero eso se llama anquiloglosea, que está la lengua ahí retraída hacia atrás. Eso se ve muy bien en la barbilla, la retornatia que se mete hacia adentro y se ve muy bien porque el bebé no tiene papa. Yo digo que un bebé por muy delgadito que esté debe de tener papada porque eso señala que todos estos músculos del suelo de la boca están relajados y que la lengua se va a poder mover bien y que toda esta zona del cuello está relajada. Es otro signo de alerta. Y bueno, ya se ha habido una parálisis brachial tipo lo que veis en la imagen de abajo a la derecha que se asesiona un nervio que tú ves que el bebé gira mucho el cuello para un lado pero no para el otro que por ejemplo mueve un bracito bien y el otro apenas lo mueve pues todo ese tipo de cosas son signos de alerta ¿vale? Para ir al médico evidentemente y para ir al fisio y todo tiene solución ¿vale? Que aunque veamos aquí cosas muy feitas pero que todo tiene solución. Bueno, la cesárea. La cesárea a ver, todo esto lo que estoy diciendo puede interferir en la lactancia y en la vida en general del bebé ¿vale? Pero sí o sí influye la lactancia. Una cesárea ¿cómo influye? Pues primero depende de cómo sea ¿no? Si ha sido de urgencia pues mucho peor porque el bebé muchas veces está ya encajado en la pelvis y luego tienen que tirar de él acordarse de lo que he dicho de tirar de un bebé tirar de él para desencajarlos no a pelvis. Entonces ahí ya tiene doble tensión la de compresión primero y luego la de tracción hacia afuera. Luego puede influir también bueno cómo hay hace todo de respetado. A mí yo soy de las que piensa que bueno de las que piensa de las que defiendo que el papá o la pareja debería estar también en el nacimiento de su hijo en la cesárea y acompañando a esa mamá que está dando a luz porque que llegue y te amarren así y que tú te quedes ahí a que te arranquen a tu bebé de tu barriga bendito sea porque salva muchas vidas es que es un poquito así violento entonces por mucho cariño con lo que te traten muy bien que te sientas que es verdad que cada día se escuchan historias más bonitas es muy importante que la mamá se sienta eso acogida y acompañada ahí y luego el bebé por ejemplo cuando nace por cesárea tiene muchas más tensiones craneales a largo plazo y todos estos problemas derivados que un bebé que ha nacido por plía vaginal la gente se cree que no se cree que es maravilloso porque los bebés de cesárea tienen la cabeza la mayoría muy redondita muy informada pero casi todos nacen con esa membrana muy inactiva lo que os he explicado antes del bombeo del líquido cefalorraquídeo que eso hace que todo nuestro cuerpo tenga un movimiento de apertura y de cierre eso no ocurre con tanta fuerza en la cesárea porque no se han activado esas membranas nuestro cuerpo tiene como una coreografía en el ADN para el día que va a nacer entonces hay una serie de movimientos que hace la cabeza que hace el cuello que hace el cuerpo que hace nuestra fase nuestros músculos para ir naciendo cuando eso no ocurre el bebé se queda con la sensación de que no ha sido capaz de hacer el tránsito y esto a nivel emocional se ha estudiado que repercute en las personas no una persona que ha nacido de cesárea por ejemplo no en todos los casos pero siente como que tiene que demostrarse continuamente que es capaz de las cosas porque la acompaña siempre como una cierta inseguridad interna de sí mismo no de cara a los demás sino de sí mismo luego también depende de cómo haya sido el encuentro entre la mamá y el bebé si la mamá y el bebé han tenido su piel con piel y luego en reanimación han estado juntos y han estado sostenidos uno por el otro pues a nivel emocional todo es mucho mejor ¿por qué? porque se da ese enamoramiento por el subido endocitocina en la mamá y en el bebé y eso hace que se cree el vínculo y el vínculo hace que suba la leche y el vínculo hace que el bebé también se relaje y todo eso es muy importante por desgracia esto brilla por su ausencia la mayoría de los hospitales del mundo y de los nacimientos procesadores del mundo y bueno esto es una cosa que tendríamos ya que estar facilitando porque es importantísimo muchas mamás tienen depresión postparto tienen distimia tienen tristeza tienen sensación de agobio o sensación de rechazo incluso al bebé por esto por una cesárea de urgencia por ejemplo hay mamá yo he tratado a mamás por ejemplo que han sentido como le han rajado porque la anestesia no le había hecho efecto y entonces el cuerpo inconscientemente le había creado un rechazo al bebé que tú estés esperando nueve meses a la cosita que más quiere en el mundo y que de repente tú sientas emocionalmente sin saber por qué un rechazo hacia ese ser eso tiene que ser lo más duro del mundo mundial y yo a día de hoy no soy madre y no sé lo que se siente entonces tiene que ser durísimo sentir ese rechazo muchas madres también cuentan de me lo dieron en los brazos después de cinco o seis horas no separado yo decía pero esto es mío o sea es como mucha gente a nivel psicológico tiene como esos sentimientos luego cuando van pasando los días algunas ya a través del vínculo del apego de todo eso se va reforzando y ya se va un poquito ese sentimiento bueno se va ese sentimiento del todo pero oye hay mujeres que se sienten culpables toda la vida por eso entonces eso es muy fuerte eso es una cosa que hay que acompañar tanto de la mamá como del bebé a nivel psicológico también la psicología perinatal hace muy bien en estos casos y luego a nivel fisio también se quitan las tensiones derivadas de esos traumas de separación o de o de eso de lo que ha ocurrido por ejemplo los bebés y las mamás que nacen necesarias los bebés que nacen necesarias tienen con su mamá una relación normalmente normalmente no siempre que tiende a los extremos porque cuando separan a la mamá del bebé los dos se quedan como tenía que haber ocurrido otra cosa ¿no? por naturaleza es como si tiene muchas ganas de hacer pipí y de repente no haces pipí es una cosa ahí que se queda como en el cuerpo bloqueada entonces se crea una relación de apego un poco patológica porque esas mamás y esos bebés hay como dos extremos los bebés que se hacen independientes y fuertes y de repente ya pues viven y se apañan su vida un poco como al margen de su familia o los bebés que de repente crean como una necesidad imperante de siempre estar protegiendo a su madre estar siempre con su madre la madre con el hijo el hijo con la madre es como un enganche que tiene el niño 50 años cada madre encima de él no sé si esto alguien lo ha vivido ¿no? pero ese sentimiento viene mucho de que no haya ocurrido las cosas así ¿no? el apego de forma suave de poder haber estado juntos y demás el piel con piel con la pareja con el papá va muy bien o sea es muy bonito pero de verdad de corazón por favor todos los que seáis sanitarios que estéis viendo esto y trabajéis en un hospital o estéis en una casa de parto estéis acompañando parto que si es una cesárea que lo ideal que sería que ese bebé estuviera pegado a su mamá 24-7 y a su pareja o a su papá también o sea que estuviera con los dos ¿vale? porque eso va a solucionar muchas de las tensiones que eso y un bebé que nace de cesárea de verdad de corazón si podéis llevarlo al oficio ¿vale? bueno y la mamá también se tiene que tratar esa cicatriz y esas cosas que olvidé a centrar el bebé pero que que nosotras también nos tenemos que dar minutos y luego pues pasamos a la lengua ¿no? yo digo que debería de haber gente buena o sea profesionales buenos diagnosticando a los recién nacidos esto gracias a Dios ya se está se está cada vez formando más personas pero todavía todavía que hace falta mucha formación entonces hay hay distintos tipos de frenillos que de hecho ya pues hablaréis ¿no? luego con otras charlas mucho más en profundidad pero pero es importantísimo que se haga un buen diagnóstico al recién nacido porque si hay un problema y se soluciona rápido no va a haber problemas en la lactancia o va a haber menos problemas que si se va dejando cuantos más días pasen pues peor porque luego ya va creando a nivel digestivo a nivel de la bacteria la microbiota va alterando una serie de cosas que va creando por ejemplo el cólico del lactante o los gases o el estreñimiento va creando como disfunciones entonces es mejor ahorrarse todo eso y luego hablando de la mamá ¿no? cuando hay cuando hay una limitación en la lengua a la mamá le molesta el pecho dar teta es un placer y yo sé que ahora mismo mucha gente se está riendo de mí pero dar teta a nivel fisiológico tiene que ser placentero si la lengua se mueve bien si la boca del bebé se abre bien si la mandíbula del bebé está relajada y engancha bien el pecho y la teta debe ser placentera porque está hecha para que tú se agregue oxitocina y crees más vínculo con tu bebé para que no lo abandone y además durante mientras que estás dando teta te está latiendo el útero y te está latiendo el clítorio y eso es por la subida tan grande que hay oxitocina y por la relajación tan grande cerebral que bueno la que dais teta lo sabe ¿no? que te quedas como ahí modo meditación profunda bajan la frecuencia de las ondas cerebrales en la mama cuando está dando el pecho y hay una regeneración cerebral equivalente a varias horas de sueño o sea que si tú das la tetita relajadita no viendo el móvil o discutiendo con alguien o viendo las noticias de cortarse las venas pues tú estás dando la teta y aprovechas para relajarte tu propio cuerpo tiene el mecanismo de regenerarte porque tu propio cuerpo sabe que vas a dormir menos en este tiempo que tienes que estar al cuidado de otro ser vivo y entonces la naturaleza está tan bien hecha tan bien hecha que nos da este mecanismo ¿no? de regeneración entonces si tienes mastitis que si perlas de leche que si no te va bien porque te duele lo que sea lo primero es buscar ayuda por favor y tirar de un grupo de la estancia de tribu de mami tirar de asesoras de la estancia hay médicos ya especializados en la estancia también los oficios también apoyamos y al final un trabajo multidisciplinar y entre todo que se soluciona ¿vale? que se soluciona entonces que es súper importante ¿vale? ¿hasta aquí bien? María ¿todo qué? Dime ¿hay preguntado algo Pilar? ¿alguien tiene alguna pregunta? levante la mano Hola buenos días Hola Mira solo es comentar una cosilla es que yo no sé cómo poner tu tu vídeo para que solo te vea a ti y no a las participantes es que hay una que o sea creo que cuando se ponen los vídeos de las participantes como que nos despistan un poco entonces tiene que poner y tiene por ahí un bebé y es que se me van los ojos al bebé ese precioso que hay detrás y no me centro en lo que me estás diciendo entonces solo pedirla si puede quitar el vídeo si luego lo quiere volver a poner pues estupendo y una preguntilla sí mira mi niño venía de nalgas y se ha dado la vuelta en el último momento entonces me planteaban la versión cefálica externa y yo sé que eso implica una serie de maniobras y una serie de presiones al bebé que no sé hasta qué punto pueden aceptarle a nivel bueno pues después de todo lo que has comentado de todas las cuestiones que después se tengan que tratar a nivel físico a través de fisioterapeuta osteópata y demás y era si nos puedes aclarar un poquito esa esa maniobra de versión cefálica externa qué consecuencias puede llegar a tener para para el bebé y para la mamá muchas gracias mira yo siempre digo que antes antes de la versión cefálica externa hay otros medios más naturales a nivel de cambios posturales a nivel de tratar a la mamá por ejemplo tratar el suelo pélvico liberar tensiones a veces una tensión también en la espalda muchas veces eso es lo que hace que el bebé no se gire cuando un bebé no se coloca boca abajo porque no está cómodo por lo que sea no tiene que ser solo por la mamá también puede ser por su cuellecito por cómo ha estado apoyado entonces siempre ustedes como guía un bebé está cómodo bueno cómodo sí cuando se coloca boca abajo y tiene que estar la barriga centrada o sea que ustedes noten el peso del bebé justo en el centro si por ejemplo la mamá tiene un poquito de desviación en la espalda o tiene la pelvis un poquito desviada pues por gravedad el bebé va a caer más sobre una pala y va a desviar un poquito el cuello y eso hace por ejemplo que a veces tengan un poquito de tortícoli y eso repercuta por ejemplo en que no esté cómodo cuando ya pese más y se quieran girar o se pongan atravesados o incluso sentados entonces la fisioterapia durante cuando ya hablo de fisioterapia hablo de osteopatía igual no es como son técnicas la osteopatía es una técnica más de la fisio cuando cuando la mamá se trata durante el embarazo lo que hacemos es armonizar todo eso para que esto la pelvis esté bien abierta bien relajada para que el bebé se coloque a nivel de la técnica de la aversión cefálica yo digo que esto es muy de decidición de cada uno y que si el profesional que la hace tiene maña y respeta digamos en los tiempos porque el bebé se va moviendo no tiene por qué sufrir un daño el bebé todo depende de la brusquedad de las cosas que ocurran también os digo que muchas veces cuando están los bebés de nada se dan la vuelta yo solo muchas veces y se nota como un vuelco grandísimo en el cuerpo no sé si alguien de aquí lo ha notado se nota como que te hace la barricantera y eso lo ha hecho el bebé solo entonces ahí dentro los bebés están muy 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 protegidos muy muy protegidos a no ser que se lleven digamos presiones muy fuertes o muy bruscas o un poco respetadas ahí sí que puede haber un daño pero no suele haberlo si el profesional además cada vez se hace de forma más lenta más respetada siguiendo con los tejidos entonces que ahí yo no me preocuparía en el sentido de con las más es verdad que tiene una teoría que tiene sus riesgos que eso te lo informan siempre antes de de hacértela pero que si te la hacen a ti que es una persona que esté muy muy bien preparada pero vamos que hay otros métodos por ejemplo la moza que también te lo puede hacer por ejemplo nosotros aquí en la clínica a veces lo hacemos sí sí las cosas María me han sido muy efectivas pero de hecho mi niño ahora está colocado con la cabeza hacia abajo y lo único es que tiene el torso lo tiene como en la parte izquierda de mi barriga no lo tiene colocado de forma óptima por así decir en el centro pero yo no sé tampoco cómo estimularle para que vaya hacia el centro y no quiero tampoco forzarle no sé si hay algún masaje también pero sé de dónde eres tú de dónde eres por si conozco a alguien te digo ah se copia ah vale pues si quieres luego le pregunto a mi amiga espérate que te estoy hablando mirando a las altavoces que lo voy a comentar también puedo acercarme a Madrid porque bajo a Madrid vale pues luego luego si quieres déjale tu teléfono a Pilar y yo se lo digo a mi amiga vale a ver si conocen por ahí bueno Madrid si tengo yo varias amigas de embarazo entonces tratándote y relajando los tejidos y armonizando la postura de la espalda del sistema nervioso todo eso normalmente los bebés siempre van al centro ah estupendo vale de todos modos si no fuera al centro por lo que sea que la vida la vida no es matemáticas dos más dos igual es cuatro pues será porque tu bebé está así súper cómodo ahí pues no te preocupes que tú cuando nazca bueno yo lo llevaría que lo vieran pero si no pues tú si le da algún síntoma en plan que mueve un poquito el cuello para un lado o que lo tiene más tenso de un lado o que tienes problemas con la lactancia ese tipo de cosas pues te lo lleva te lo tratas y sin problema vale muchas gracias María a ti bonita algo más por ahí seguimos ¿no? pero ya vamos a terminar bueno esto ya esto ya lo hemos hablado con la cesárea pero es que esta imagen es que me encanta porque es tan bonita no sé si conocéis a Eva pero una fotógrafa de partos que es que tiene unas imágenes en el Instagram si queréis la veis es que vamos yo es que me emociono a mí me han censurado la cuenta de Facebook y de Instagram porque comparto muchas imágenes de ella y hay muchos vídeos que ponen partos bueno preciosas que se ve todo 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 y bueno al final cuando no ha habido el enamoramiento por la ocitocina pues ahí también siempre se crean tensiones físicas y emocionales puede pasar eso de la cesárea que hemos hablado pero a nivel de imaginarse un un parto muy traumático muy traumático muy traumático en el que corra peligro la vida de la mamá pues a veces la mamá incluso se ha desmayado o en esos casos el primer vínculo digamos el primer piel con piel no ha existido no ha habido ese contacto ahí yo lo que siempre recomiendo es que los días de después todo el día en cuero y apego 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 a que se dé de nuevo el contacto con la ocitocina mira la ocitocina es una de las sustancias más benditas que tenemos en el cuerpo porque cuando es la hormona del vínculo cuando nos dan la mano cuando nos miran a los ojos cuando nos sentimos escuchados esa hormona yo digo que es muy bueno cuando te toca al final la del contacto los seres humanos somos mamíferos y necesitamos sentir contacto necesitamos a los demás cuando nacemos hemos estado nueve meses en contacto con una mujer que nos quería o a lo mejor no nos quería pero hemos estado en contacto con alguien por ejemplo si una mamá no ha querido a su bebé por las circunstancias que sea no la vamos a cobrar o se siente mal con respuesta a ese bebé ese bebé luego tiene lo ha sentido los bebés sienten dentro del útero y eso se guarda todo en la memoria en los primeros años de vida aunque no nos recordemos están todos guardados ahí en el inconsciente entonces si no han amado mucho no han dado muchos besos mucho contacto físico mucho cariño eso ha hecho que los receptores de oxitocina de nuestras células se maduren y que seamos luego personas adultas con más capacidad de recibir amor está demostrado científicamente que esas personas tienen relaciones de pareja y personales amistades y demás mucho más sanas que son personas que se aman más que se cuidan más que se maltratan menos entonces cuando diga alguien no lo coja que se mal acostumbra o uy que haces durmiendo con tu bebé que estás loca que no sé cuánto es que por muchas veces por más que se explique las cosas no se entienden pero que ustedes tengan la tranquilidad absoluta de que cuanto más contacto cuanto más amor mejor mejor todo en la vida de vuestro hijo todo todo a nivel físico psicológico a nivel de desarrollo nuestro sistema nervioso simpático que es el de alerta se activa en los bebés cuando están separados de nosotros y el sistema parasimpático que es el que regenera el que quita esas tensiones del parto el que hace que descanse bien el que hace que crezca el sistema parasimpático se activa con la oxitocina con el amor y con el contacto así que bueno ahí lo dejo ¿no? para la que eso por eso el porteo también es tan bueno por eso es importante tener presencia con los hijos que muchas veces yo en las puertas de los colegios veo a los niños saliendo súper entusiasmados enseñándole a los papás a la mamá mira lo que he hecho y los niños necesitan que te pongas a su altura que te agaches que los mire a los ojos y que le digan lo bonitos que son y lo orgulloso que ha estado de lo que han hecho y amorcito porque todo lo que no sea eso yo veo mucha gente pegarle el tirón a los niños y salir corriendo ¿no? y lo entiendo que la vida que llevamos pero que la presencia y el amor es muy 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 importante y el contacto el contacto físico ¿vale? eso puede curar señal físico eso puede curar muchas de las tensiones que tenemos y no es broma porque relaja las membranas y hace que el propio cuerpo se coloque en su sitio esto es lo que hemos hablado del hospital ¿no? si hoy en día en internet a mí me va a odiar mucha gente después de esta charla pero es que creo que tengo que ser un poco honesta bueno que a lo mejor no me odian pero vayamos ¿vale? yo lo digo lo que siento muchas veces en internet somos todas muy monas o sea en el instagram en el youtube y en el yo que sé en todas las cosas que hay ahora ¿no? y hablamos mucho de partos respetados y de la teta y que somos maravillosas y luego llega al hospital y yo sé que yo estoy aquí todo el día escuchando historias de partos yo no he ido a París pero he escuchado yo que sé cuántas miles ya de historias y ahí tienes a tu bebé y como mucho no en todos lados ¿eh? no en todos lados porque ya esto está cambiando muchísimo pero que que las mamás casi siempre te cuentas que se sienten muy sola y muchas mamás me han dicho elegí este hospital y a este equipo de matrona o de ginecólogo o sea por esto y porque eran como que me iban a acompañar más y luego se sienten muy solas y como que no que no están ahí con ellas cuando hay un por ejemplo si tienes un problema para que te suba la leche o para para que el bebé se agarre ¿no? que debería de haber alguien ahí y yo aburro porque hubiera una asesora de la estancia en todos los hospitales que estuviera apoyando por ejemplo a las mamás en ese primer momento o que las matronas también dedicaran el tiempo exclusivo a eso o sea debería de estar todo organizado para eso porque eso también influye muchísimo junto al buen diagnóstico de lo de la lengua y junto al tratamiento de las tensiones que se hayan podido generar influye muchísimo en el éxito de la lactancia el bebé no saca la leche que o sea nosotros producimos lo que ellos sacan entonces si el bebé no tiene fuerza la mandíbula o no sabe solucionar bien va a sacar poquita cantidad y tu pecho va a ir generando poquito si eso no se soluciona al final cada vez va a ir a menos el bebé va a tener hambre la gente empieza ya a meter el suplemento meterle el bibi meterle el bibi el padre se agobia la suegre o la madre diciéndote por ahí que no pasa el bibi que yo se lo di y muchas veces la madre está ahí en medio de un nuevo arrón de opiniones que en el momento COVID ha ayudado un poco a que haya paz interior en los hospitales ¿no? pero pero eso que hay que apoyar a la mamá o sea que jolín que es que parece que ya nace el bebé y nos olvidamos de la mamá que cuando nace un bebé nace una madre nace una mujer nueva dentro de ti y bueno y un padre también ¿no? los hombres también tienen su proceso emocional ahí intensísimo entonces si esto no ocurre así pues muchos traumas físicos tensiones yo trato bueno la mayoría de la primera sesión que yo trato a los bebés siempre trato a los padres a las madres o sea yo les meto mano a todos porque vienen a lo mejor con un pellizcazo cogido en el pericardio en el corazón con un pellizco en la garganta en el diafragma de los malos ratos a lo mejor que han pasado o de esa soledad o de ese no saber qué pasa ¿no? entonces es importante que la mujer se sienta ahí acompañada también y luego los primeros días de la vida familiar debe ser tranquila es verdad que ahora las mujeres de hoy en día ¿no? no somos como antiguamente que se ponían la bata la bata rosa y se tiraban en 40 días la casa encerrada es verdad que mola muchísimo si estás bien que te vayas a la calle que disfrutes del solecito que estás con tu gente y demás pero piensa que tu bebé ha estado ahí dentro que ha escuchado sonidos pero mucho mucho más de lejos que ha sufrió o sea se han movido pero no con la intensidad que se mueve ahora ni con la gravedad que tiene ahora antes estaba como flotando en una piscina no es lo mismo estar flotando en agua que estar fuera ¿no? con el peso de la gravedad está continuamente aprendiendo cosas nuevas viendo caras nuevas tiene que aprender a comer tiene que aprender un montón de cosas en muy poco tiempo entonces todo desde la tranquilidad las neuronas aprenden mejor y más rápido y desde el apego yo no digo con esto que no salgáis que no hagáis cosas pero que sí que lo tengan en cuenta ahora con el momento COVID pues ha venido muy bien para el tema de las visitas ¿no? de que hemos estado un poquito más tranquilos de visitas pero que esto es una cosa que deberíamos de mantener a lo largo del tiempo ¿no? de respetar a esos papás y de ayudarlos sobre todo a los papás necesitan apoyo o sea los papás y las mamás cuando nace un bebé necesitan que a lo mejor prefieren que les haga de comer que que estés allí todo el día en la casa o no hay gente que le encantaría que estuvieras todo el día ayudándoles pero sobre todo ahí yo creo que hay que preguntar qué necesita esa mamá qué necesita ese papá y qué necesita ese bebé ¿no? que está ahora mismo en el centro de eso tenemos que sostenerla hasta que crezca si eso ocurre así el bebé si tiene tensiones las va a ir resolviendo mucho más fácil y unos primeros días tranquilos va a ser mucho más favorable para su salud en general que que si está en estrés continuo ¿vale? si hasta ingresa a un hospital o separado pues imaginarse ¿no? ahí es un caso de sí o sí hay que verlo y bueno hasta aquí las cosas que pueden influir en la lactancia no sé si alguien tiene alguna duda porque ya vamos a hablar un poquito de tratamiento y se acabó ¿vaís bien? ¿o estáis ya más aburrida o más cansada o qué? vamos bien vale ¿sigo? sigue, sigue otra pregunta muy rapidita María como no somos fisios y no podemos detectar todas estas cuestiones que dices de si la cabeza el cuello y demás ¿recomiendas que un niño aunque te parezca que está sano y que lo tiene todo bien ¿con cuánto tiempo recomiendas después del parto que se acude a un fisio para una evaluación así general? cuanto antes menos sí o sea que si te encuentras bien y puedes a los 3-4 días llevarle le llevas mira yo he tratado a niños recién llegados del hospital no han llegado ni a su casa una muchacha que yo quiero un montón tuvo una cesárea de urgencia fue un parto muy traumático y ella ya como había tenido a su niño anterior aquí o sea yo lo había tratado en el embarazo el otro el parto o sea que nos conocíamos de tiempo bueno ella venía destrozada o sea ella venía que parecía un zombi yo la vi el día de antes de Dalú que estuvo aquí estuvo aquí en la clínica la vi el día de antes y estaba vamos radiante y cuando yo la vi parecía un zombi pero es que el bebé estaba flojo lacio total o sea había sido un trauma brutal para los dos y ella como vio al niño así en el mismo en el mismo paritorio me llamó me dijo María que estoy rarísima que no puedo que no puedo y fíjate la vimos yo creo que te la han atado 2-3 días pues se vino de los pitas para acá o sea cuanto antes mejor porque las membranas del bebé el cuerpo del bebé en general está más blandito más flexible entonces se aprovecha ese impulso y es que necesita muchas menos sesiones aunque aunque queráis que esté súper bien súper bien si lo lleváis prontito mejor que lo lleváis más tarde pues no pasa nada tampoco ¿vale? pero hombre si a una cosa por ejemplo una plagiocefalia o una cosa así grave cuanto antes mejor porque son menos sesiones de fisio y antes está bien el bebé y menos secuelas menos problemas digestivos menos alteraciones en general estupendo muchas gracias a ti oye preguntad todo lo que queráis que yo estoy para eso no para contar que es un rollo que si tenéis dudas que si tenéis dudas o algo ¿vale? bueno ¿sigo? pues parece que sí venga bueno pues ya por último yo lo que he puesto aquí algunos casos prácticos ¿no? para que lo veáis claramente para que veáis un poco qué es lo que ocurre en las cabezas de los bebés que es verdad que la cabeza del bebé siempre es más anchita por detrás bueno la del bebé y la del adulto más anchita por detrás que por delante pero mira hay un signo claro que podéis tocar toda la cabeza de vuestro bebé sin entender de nada y es que la cabeza es abovedada el cráneo está formado por bóveda entonces si tú pones la mano en la cabeza de tu chiqui y tú notas una zona plana notas una zona que está picuda así o que está hundida pues eso directamente hay que tratarlo mira por ejemplo parece que es una tontería pero una zona que está presionada no funciona igual no se va a desarrollar igual que una zona que tiene que está sin presión porque en la zona de presión va a llegar menos sangre entonces va a hacer que esa zona tenga más dificultad imaginarse que la tensión está en la zona del habla o que está en la zona del equilibrio pues todo eso el típico niño patoso no es patoso por casualidad o el típico niño que no ve bien con un ojo no es por casualidad fijarse en las imágenes que os he puesto abajo ¿no? del niñito que tiene los ojitos primero que los tiene totalmente desviados y luego ya como como los tiene los dos alineados no es lo mismo tener un nervio óptico comprimido que no tenerlo entonces es importantísimo ¿vale? importantísimo y luego por ejemplo también determina la personalidad vaya a quedar locas perdidas pero por ejemplo los niños que tienen déficit de atención o que les cuesta trabajo prestar atención pues todos 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 tienen una presión aquí en la frente brutal este área que es la del pensamiento lógico la de pararte a a tú a reflexionar a prestar atención si tú la tienes presionada ves no te funciona igual pues eso se corrige o por ejemplo en el autismo en los casos de autismo hay una tensión craneal super marcada que tienen todos igual todos en común pues eso por ejemplo también se trabaja con fisioterapia no te quita el autismo pero sí que hace que ellos puedan vivir mucho mejor y mucho más tranquilo mucho más en armonía o por ejemplo pues ya lo que hemos hablado de la lactancia si a ti te aprieta tú has nacido por force por ejemplo y tienes aquí una presión brutal y no hace falta un force cuando habéis estado encajado mucho tiempo por ejemplo también ocurre vas a tener mucha presión en esta zona tú vas a tener tensión en la mandíbula tipo como una persona mayor brusista entonces muchos problemas dentales de la edad adulta bueno o aparatos que le ponemos luego a los niños que se le apiñan los dientes todo eso viene de tensiones aquí si eso se corrige eso luego no le va a dar problema vamos a tener que poner aparato entonces que luego te ahorras dinero también parte del problema de salud y luego para su personalidad es súper importante por eso es de la tensión mira por ejemplo la gente que es muy iracunda que de repente se enfada por nada y luego ya no es nadie pues esa gente normalmente tienen toda tensión aquí en los laterales entonces fijarse que importante las personas nos autotratamos muchas veces sin darnos cuenta los bebés por ejemplo hacen cuando hacen el dedo lo meten así en la boca no cuando se chucan la mano sino cuando meten el dedo así en la boca se están tratando el bomber el cielo de la boca fijarse esto es la mandíbula ¿no? pues justo bueno fijarse que la mandíbula que esto es una cosa muy curiosa que nadie sabe que es que los ojos se apoyan en el hueso macilar ¿ve? en la mandíbula y fijarse en la nariz y donde se acumulan los moquetes en esas cuevitas de ahí fijarse que eso está totalmente en relación con los ojos por eso muchas obstrucciones del lagrimal son un problema de que esto está descolocaete ¿vale? y eso tiene arreglo entonces los niños que se tocan la boca así lo que se están activando es porque estos huesos están bloqueados y lo hacen ellos con toda su sabiduría por eso o el niño que siempre se da en la oreja o se hace así mucho se está activando la hoz del cerebelo que es una membrana que parte el cerebro de arriba abajo o por ejemplo los niños que siempre pegan la cabeza al carrito o a la chichonera de la cunita pues eso es porque necesita el contacto para reequilibrarse o sea se están autotratando los adultos por ejemplo lo hacemos cuando estamos muy cansados casi todos nos tocamos aquí los ojos si os fijáis y es para activar esta zona pues he dicho de la tensión estamos muy cansados y lo que hacemos es drenar esa zona y esta zona por ejemplo es donde se enganchan las membranas que vuelven a la columna para fijarse que fuerte y relajándote aquí te está relajando la columna y el suelo pélvico o por ejemplo cuando estamos también cuando llegamos a clase ya después de todo el día muchas veces nos gusta ponernos así con las manos en la lucha y con las piernas cruzadas pues eso es una forma de pararnos el ritmo craneal ese que he dicho el movimiento del líquido cefalorraquídeo para resetearnos el cerebro y eso es una técnica de osteopatía craneal o sea que fijarse que cosa más bonita y lo hacemos de forma totalmente intuitiva entonces el cuerpo tiene mecanismos para adaptarse a todo lo que nos pase la fisioterapia o todo este tipo de técnicas lo que hacen es apoyar un poco más para que haya más digamos la armonía total pero que el mismo cuerpo solo tiene recursos para hacer los cambios y esto que he puesto aquí de los cambios posturales importantísimo que el niño no esté siempre en la misma postura por favor la hamaca yo sé que eso me socorría para que si tienes que estar un ratillo haciendo algo que tal pero es mejor a lo mejor que lo tengas subido en un portabebé económico que que lo tengas en la hamaca y bueno cuando ya puedan suelo al suelo ¿por qué? porque ahí se está desarrollando y la hamaca se está atontando las pantallas yo sé que todo el mundo y yo no busco a nadie y yo sé que al final todavía le daremos una pantalla al niño pero que está demostrado científicamente que involuciona el cerebro que tu niño me dice es que el niño es muy listo porque le gusta ver los dibujitos a los niños le llaman mucho la atención los colores las luces y tal pero que que hay que ponderar un poco el cómo se hacen las cosas porque todo eso va a influir en su desarrollo ¿vale? sin culpa y sin nada cada uno que haga lo que sienta y lo que pueda pero que cuanto más se cambia el niño y más se favorezca el movimiento libre menos problemas de este tipo también habrá porque muchos se acentúan muchas deformidades se acentúan por estar todo ya por ejemplo en una hamaca tumbada o viendo la tele ¿no? o por no moverse y eso luego ya pues va afectando al desarrollo y bueno ya de esto no voy a hablar mucho porque ya lo van a contar en otras charlas pero que un buen agarre es fundamental 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 os he puesto aquí mira he puesto aquí un resumen ¿vale? de cosas que podéis ver que o sea yo si queréis echarle una foto a esto ¿no? de ¿cuáles son los signos de alerta de que el bebé no está haciendo bien un agarre bueno y que no está comiendo bien los callos de sución que que hinchen los mofletes que no tengan papadas que no tengan cimetría en el cuello lo que hemos hablado antes ¿no? que estén intranquilos muy nerviosos que tiren del cuello hacia atrás que no saquen la lengua no la muevan que estén muy decaídos muy flojitos ¿vale? que no duerman bien que tengan problemas digestivos entonces todo eso todo eso todo eso tiene arreglo y eso es un signo de alerta de que bueno que no haga peso por ejemplo ¿no? a veces también hay infecciones de orina cuidado con eso ¿eh? que se pasa mucho desapercibido y el bebé no coge peso por eso entonces todo esto indica que algo no va bien en el cráneo que algo no va bien en el cuello en el agarre en la lengua ¿vale? y ahí es cuando hay que buscar ayuda y bueno aquí he puesto un poco a modo resumen que ya lo hemos hablado todas las secuelas que derivan de no tratar este tipo de cosas entonces si por ejemplo lo normal no es que a un niño le duela la cabeza cuando le quites el pañano no más que vuelva después a hacerse pipí en la cama que tengan muchos muchos terrenos nocturnos muchas muchas rabietas muchas veces ese tipo de cosas son debidas a estas tensiones no corregidas entonces todo eso tiene solución ¿vale? por si le queréis echar una fotico y luego lo leéis tranquilamente bueno luego todo el tema el problema digestivo y demás eso ya sí lo sabéis y la fisiorrespiratoria no lo he dicho antes pero los niños que nacen de cesárea tienen mucha más tendencia a coger refriarte por aquí y de que chille entonces hay todo un mundo ahí de acción que se puede hacer para que estén bien ¿vale? y corregir eso y luego esto es un poco esquema resumen para que veáis que al final fijarse ese niñito del medio ¿no? con la escoliosis que decimos no, yo es que soy así porque mi abuela era así porque mi no sé qué se ha visto ya claramente que estas alteraciones veis el cuello del niño este de arriba que si no se corrigen pues al final eso el cuerpo se va gastando y va creando pues eso se cuela una mujer de 80 años se puede corregir también estas tensiones del cráneo pero claro ya tendrá los huesos desgastados con artrosis del roce y ya tendrá algún nervio atrapado pues esas secuelas ya no se pueden quitar pero si lo cogemos a los niños desde chiquititos pues les podemos evitar un tonazo pero una barbaridad de cosas yo cada vez que trata un bebé me siento súper feliz porque es como siento que ya hay un bebé un poquito o sea que alguien va a crecer ya más ordenado más desde el orden ¿no? y eso ya es súper bonito y si encima ya veo que los padres son súper amorosos ya me da un orgasmo sensorial ya me pongo súper feliz porque porque sí porque esos bebés yo digo que la generación de mamás y de papás de ahora está cambiando el mundo porque tanto amor que se está dando a los niños tantas ganas de aprender mira cuánta gente se ha apuntado a este congreso a estas jornadas ¿no? tantas ganas de intentar hacer las cosas lo mejor posible eso va a repercutir un montón en nuestro bebé tanto en unas cosas para bien y en otras para mal pero yo digo que al final todo lo que se hace con mucho amor siempre tiende al orden y eso se va a notar en las generaciones futuras yo es que estoy segurísima 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 y bueno yo creo que ya ya sí han terminado bueno esto sí cosas que podía hacer en casa sí 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 es verdad cosas que podía hacer en casa bueno ya lo hemos hablado también lo de la tranquilidad de lo de la tribu he puesto tribu empática no criticona fíjate hay que buscarse hay que rodearse de gente guay en la vida para todo y mucho más en la maternidad que no está una para aguantar muchas barbaridades y luego lo de la maquita lo del porteo digo que no se me olvide nada ah los aceites esenciales sí mira yo trabajo mucho también con aceites esenciales lo digo la que quiera información que me lo diga por privado ¿vale? porque hay aceites esenciales que apoyan muchísimo por ejemplo cuando tienen mastitis galactogobos cuando tienen por ejemplo inflamación y también se le pueden poner al bebé hay algunos de ellos que se pueden usar mamá y bebé pero hay que saber exactamente la dosis porque los bebés hay que tener cuidadito y va muy bien también para las digestiones para temas respiratorios ¿vale? eso también es un apoyo muy bueno y sobre todo en las tetas se viene una cosa increíble con los aceites luego los ejercicios para la boquita normalmente cuando hay problemas de frenillo y demás casi siempre lo mandan ¿no? bueno deberían de mandaroslo y mucho más si se ha hecho una cirugía pero si queréis luego se lo paso a Pilar que tenemos unos ejercicios colgados para la boquita y un masajito para la cara que eso aunque no vaya al fisio le puede ayudar muchísimo porque lo que hace es activar las membranas esas y liberarlas o sea un masaje que está diseñado para liberar las tensiones craneales y vosotras mismas le podéis ayudar un montón o sea un masajito para la cara y unos masajitos en la boca ¿vale? si queréis la que esté interesada luego se lo pasamos y bueno con esto yo ya he terminado ya si queréis que me quieras algunas preguntas si alguien tiene alguna duda o algo pero al final pues se trata todo de lo mismo ¿no? yo digo que la vida todo se resume a hacer las cosas con el mayor amor posible a seguir tu instinto que es el resultado de miles de años de evolución de la especie humana que lo tenemos grabadito aquí en el ADN en vena metido y del sentido común hoy en día tenemos tantísima información yo soy la primera que ahora estoy comiendo la cabeza que uno muchas veces no sabe qué pensar o quién lleva razón quién no entonces al final hay que escucharse dentro y sentir porque el cuerpo sabe a nosotros nos han criado miles de miles de miles de madres y de familias que han estado apoyando a los bebés y la humanidad salió hacia adelante o sea que no necesitamos tanto libro ni tanta enciclopedia ni tanto médico ni tanto profesional que evidentemente es un regalazo hoy en día tener tanta información sí pero que a veces también nos satura entonces que tenéis mucho también de vuestro instinto y de vuestro sentido como que lo que os diga esto al final lo sí claro lo que te cuadra te cuadra lo que no te cuadra es porque es un no y tienes que seguir buscando otra cosa entonces bueno y nada que muchas gracias que ha sido un honor muy bonito para mí estar aquí además con vosotras porque porque es que soy gente muy bonita a mí la verdad que me da mucha alegría que haya mamás como la de la estancia priego porque porque sí porque es muy bonito porque yo sé que que las generaciones futuras gracias a este tipo de mujeres están ya teniendo muchísimas más ventajas y muchísima más orden y armonía que que los que estamos aquí así que es un regalo estar aquí hoy si necesitas y 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